Los hombres o las mujeres, ¿saben ustedes cuál será el más afectado con este modelo de jubilaciones? Véanlo en la última parte de nuestro reportaje, Pensiones Miserables. El caso de las mujeres todavía es peor. Lo que haya sea, para todos los trabajadores, un sistema solidario. De acuerdo a algunos especialistas, el año 2033 será la fecha en que miles de trabajadores dominicanos habrán completado sus 30 años cotizando en las AFP, es decir, aplicarán para su jubilación. Pero teniendo en consideración que solo el 23% de su salario será su pensión, ¿sabe usted qué grupo de los afiliados a estas AFP serán los que cobrarán menos? El caso de las mujeres todavía es peor porque las mujeres tienen una participación, en lo que se llama tasa global de participación, participan menos en el empleo. Y además de eso, en todos, en todos los grupos ocupacionales, las mujeres dominicanas ganan menos que los hombres. Además, hay trabajos precarios, sin ninguna cobertura, ni ninguna protección, como el trabajo doméstico, que más del 90% lo hacen mujeres. Es decir, cuando tú tienes esa realidad, a las mujeres les va a ir todavía peor. La mujer, por razones de su mismo papel en la sociedad, tienden a marcar un mayor ausentismo laboral que los hombres. Por eso su cotización no son tan constantes. Las mujeres entran muchas veces en el estado de gestación, eso implica un tiempo de paralización muchas veces. Sin embargo, esto no es casual. En Chile, una economía más grande que la dominicana, y donde nacieron las AFP, el 94% de las mujeres jubiladas bajo el retiro programado, ganan pensiones por debajo de los 9.500 pesos dominicanos. En este país, las personas que no han podido contribuir, cotizar, no tienen ningún derecho a la pensión. Y por eso tú ves en la calle tantas mujeres y hombres en edad avanzada trabajando en la limpieza de calles, trabajando en construcciones, trabajando, picando, picando calles, los trabajos más insólitos para gente que debería estar descansando. Pero ¿en qué consiste el modelo de pensiones instaurados por las AFP en República Dominicana? ¿Y cuáles son las razones por las que las pensiones serían tan bajas luego que usted acumule 360 cuotas, una cada mes? Tiene una figura fatal que se llama capitalización individual. Los dueños de administradores de la AFP le dicen a uno, para que uno se sienta contento, cuando tienes capitalización individual, cada uno, tú y yo, somos dueños de nuestros ahorros. Claro, eso suena muy bonito. Lo que no dicen es que somos dueños de nada, como dice la canción del Puma. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Porque lo que tengo es un ahorro pírrico. Entonces, en la capitalización individual, cada quien se rasca con sus propias uñas. Eso es lo primero. Entonces, no hay solidaridad. Los más jóvenes no colaboran con los que son menos jóvenes. Los que tienen más altos ingresos no colaboran con los que tienen menos ingresos. Entonces, ¿qué modelo de fondos de pensiones les conviene a los trabajadores dominicanos? Lo que haya sea, para todos los trabajadores, un sistema solidario, solidario, que cree una administración tripartita de los fondos. Donde el que tiene más se solidarice con el que tiene menos. Y las pensiones, entonces, se compensen una con la otra. De manera que se garantice una tasa de reemplazo predefinida. Es decir, que usted pueda decir, bueno, yo trabajé 30 años, me retiro a los 60, yo voy a tener, por ejemplo, 100% de tasa de reemplazo. Una pregunta obligatoria surge. ¿Son las AFP necesarias? Las AFP son completamente superfluas e innecesarias. Está demostrado, la inmensa mayoría de países no tienen las AFP y la inmensa mayoría de los países que tuvieron este modelo ya no lo tienen, o por lo menos lo redujeron en gran medida. Ellas no pueden ser el centro de la administración del sistema de seguridad social, no pueden ser. Ellas tienen que ocupar un lugar secundario para aquellas personas que por su capacidad de ingresos quieran ahorrar en ellas voluntariamente. Pero el sistema, el resto de los trabajadores, debe estar en un sistema solidario. Sin embargo, todo está bajo el amparo de la Ley de Seguridad Social. En su artículo 36 dice, la afiliación del trabajador asalariado y del empleador al régimen previsional es obligatoria, única y permanente. Cada trabajador está en la obligación de seleccionar su AFP e informarlo a su empleador. Entonces, si este modelo de pensiones ha sido desastroso en Chile, meca de las AFP, ¿qué esperamos para vernos en su espejo? Pero esto no afecta a todos los trabajadores. Fíjense que el Congreso Nacional, los legisladores, para jubilarse, ellos van a devengar el 60% de su salario. Esto no es malo, porque es lo que perseguimos todos. Lo malo es, señores, que a ellos solamente les basta cuatro años para lograr esto. Es decir, solamente tienen que cumplir un periodo constitucional. Esto sencillamente contrasta porque ellos fueron los que aprobaron esta Ley de Seguridad Social que tenemos. Sin embargo, ellos no la asumen. Creo que tenemos realmente que poner este tema sobre la mesa y hacer lo mejor que sea posible para toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.